Hace poco pudimos ver cómo se hizo un gigantesco escándalo entre las actrices Maite Perroni y Claudia Martín. Todo comenzó cuando una revista de circulación nacional aseguró que el esposo de Martín, el productor Andrés Tobá, le puso el cuerno con la ex-CRBD. Más adelante, Claudia confirmó este rumor a través de sus redes sociales publicando la frase, La intuición no se equivoca. Sin embargo, Maite y su equipo legal no se iban a quedar de brazos cruzados. Ellos anunciaron que interpusieron una querella legal en contra de Claudia por haber hablado más de la también actriz. Y no solo eso, también se filtró un audio donde se escucha que Claudia Martín le asegura a su todavía esposo que efectivamente lo publicado por la revista no era cierto, pero que ella no lo admitiría públicamente a menos que Andrés Tobá estuviera dispuesto a darle mucho dinero. Muchos empezó a especular y empezaron a decir que Claudia Martín fue la que inició todo esto. Al parecer, ella había vendido la información a la revista. Y esto es verdad. Otra cosa que supuestamente también se comprobó fue que Andrés Tobá sí le puso el cuerno a su esposa. Sin embargo, no lo hizo con Maite Perroni. Al parecer, fue con el primo de la cantante, Pablo Perroni. Como ya te lo imaginarás, este escándalo dio un giro de 360 grados. Cuando salió la revista, dando a conocer todo este escándalo, al poco tiempo también se supo que Claudia descubrió que Andrés le estaba poniendo el cuerno cuando ella revisó su celular. Parece ser que ahí encontró un mensaje donde la persona que escribía le decía a Andrés que ya no podía más con esta situación. Que lo que había sucedido una noche antes había sido maravilloso, increíble, padrísimo. Y que quería repetirlo todas las noches de su vida. El contacto de donde llegaron estos teléfonos únicamente decía Perroni. Por esta razón, inmediatamente Claudia pensó, se trata de Maite Perroni. Claudia no bajó a Maite de rompehogares. Y el hecho de que Andrés Tobá tampoco saliera a decir la verdad de esta noticia, hizo que Maite se viera muy mal en este caso. Maite Perroni junto con sus abogados se pusieron a investigar muy bien el caso. Pronto se supo que Andrés Tobá, en realidad, supuestamente tiene un interés en los hombres. Y que efectivamente estaba manteniendo un romance con el primo de Maite, Pablo Perroni. Se dice que Maite encontró la forma perfecta en darle a conocer a Claudia esta información. Quien pronto se dio cuenta de que señaló a su compañera sin fundamentos. Al saber la verdad, Claudia se puso muy mal. No solamente por lo que le había causado a Maite, sino porque su esposo sí le estaba poniendo los cuernos y con un hombre. Además de que, por supuesto, todavía tiene la querella legal, que sigue en marcha interpuesta por Maite. Hasta este momento, ninguno de los involucrados ha dicho algo al respecto. Nadie lo ha confirmado, pero nadie lo ha negado. Este fue el Mora de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.